Espero que este nuevo equipo de gobierno, con tanta transparencia, con tanto diálogo y con tanto debate, siempre se pongan del lado de los vecinos del municipio y que no vayan a esta reunión simplemente para darnos palmaditas en la espalda, sino que reivindiquen y que protejan los derechos y los servicios que le tocan a nuestro municipio.